Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta. Como todos los días lunes le traigo la información más calientita de los famosos salvadoreños, esos que usted tanto sigue en las redes sociales, vamos a ver que han hecho en los últimos días y en las últimas horas. Comenzamos. Iniciamos con la guapa Raquela Boleván, quien nos compartió parte de su visita a Atlanta, Georgia, donde pudo estar en uno de los sets de la cadena de noticias CNN en español. No dudamos que ella quedaría muy bien como presentadora. Ligia Roca y Ale Costa se han escapado a Guatemala y han compartido este viaje de amigas a través de sus redes sociales. Las fotografías podemos ver la belleza que ofrece Guatemala y por supuesto, el encanto de ambas presentadoras ha impresionado a todos los chapiches. María Elisa Parker sorprendió a sus seguidores con una sexy foto en traje de baño, que deja ver su tonificado cuerpo. Recordemos que la presentadora de Grandiosas es conocida por pasar horas y horas en el gimnasio y qué mejor manera de presumir los resultados que esta fotografía. Yulisa Ventura se mostró al natural en Instagram posando muy sexy, pero la imagen llamó bastante la atención, especialmente por el super escote que mostraba Yuli en una camiseta deportiva y que por supuesto sus fanáticos no dejaron de piropear. La locutora Luisa Manga se reunió con su familia y amigos para celebrar su cumpleaños número 35. Acompañada de su círculo más íntimo mostró en sus redes sociales lo bonito que pasó su fiesta de cumpleaños. Y el día tan esperado llegó, Baltasar Verdugo contrajo matrimonio con la guapa Daniela Salazar. La boda fue una de las más comentadas durante el fin de semana y se pudo ver a varios conocidos de la farándula entre los invitados. Pero lo más importante fue la unión entre Balta y Daniela, que fue transmitida en varias redes sociales. Desde acá les enviamos muchas felicitaciones. Bueno, desde aquí le mandamos un gran saludo y una gran felicitación a Baltasar y a Daniela por su matrimonio. Esperemos que dure bastante tiempo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rubiens en cualquiera de sus cuatro sucursales. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Plaza. Ahí van a encontrar todos los servicios que usted necesita, ya sea para cortarse el cabello o para arreglarse la barba. Y más en estos días de vacación. Yo me despido hasta acá, hasta acá con paparazzi. ¡Suscríbete al canal!